A mi pueblo yo le canto Le canto de corazón Y en mi lamento guajiro Le traigo esta inspiración En Guayama yo nací Barriada linea capó Mi juventud allí a pasada Ahora la recuerdo yo Compartí cuanto pequeño Con mis hermanos de infancia Y ahora en mi mente recuerdo Los barrios que visitaba Guamaní y Caimital Barrio Carmen los Bernieles Barrios de gentes alegres Y de bonitas mujeres Esto es lo que llaman son montuno A Pedro Edipo Sopillot También Lucas Texidor A mi compadre Wengo Vives Un saludo fraternal A Richard Chico y a De León Miguel Borges y a Morales José Burgos, Luis Pomales Todos están en mi memoria Por sus dignos ideales 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 Gracias.